La conocí, perdiendo una de antes De la disco pa'l after, terminamos en el bander beat No hay que hacerla inocente, como si no hubo algo Puede por el que escribimos, pero nunca lo que hicimos Ya estamos aquí, dime pa' qué vinimos, por qué no repetimos Bebé, yo sé que todavía no he tenido un perreo como el de ese día Que aún ves las fotos en tu galería Pa' no olvidar la media noche de tu vida Tú eras tan perdida, pero sé que tú la hacías Tú no olvidas cuando te comí, de tu lista fiel mejor que te lo di De la disco pa' la cama, luego de la altura te vi Por eso es tu cuerpo, baby, que tu base vía en ti Tu parte débil es el cuello Si te veo de frente me estrello, que rico verte Si ropa y la mano con tu cabello Tú sabes que conmigo siempre la pasa el pello Me asegura y de nuevo te lo trapeyo Pero otra vez quiero besos, solo dime a ver Que solo con un beso y volverte a lo hacer Dame otra copa de vino para otro filipro Vamos a repetirlo y en modo avión en el sol Bebé, yo sé que todavía no has tenido un perreo como el de ese día Que aún ves las fotos en tu galería Pa' no olvidar la mejor noche de tu vida Tú eras tan perdida, pero sé que tú la hacías Si estás perdida, ponme al día Pa' recordar cómo se sentía Dale pa' casa si te desvía Y insistí en la botella de enfría El pa' darte Bellaqueo constante Nunca me borraste Te sorprendiste y eso fue antes Si queda, ¿cómo voy a dejarte? Tú ropa Gucci va pa'l piso hoy Ese no es gota pa' encima de mí Sigue guayando y que se joda todo Echame un polvo y que nunca tenga fin Tú ropa Gucci va pa'l piso hoy Ese no es gota pa' encima de mí Sigue guayando y que se joda todo Echame un polvo y que nunca tenga fin De la brinda besarme No puedo zaparte La noche es oscura y yo me presto pa' robarte Y hacerlo en todos estos dos desdobarte Déjame devorar Bebé, yo sé que todavía No has tenido un perreo como el de ese día Y aunque están todos en tu galería Para no olvidar la mejor noche de tu vida Tú estás perdida, pero sé que todavía Todo, 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 todo No me he olvidado el tiempo Los que se inventaron la fórmula para hacer dinero Ustedes saben ya Lo hay de los tuyos No me he olvidado el tiempo 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 Lo hay de los tuyos